Residentes de la comunidad del Nance se reunieron la mañana de este miércoles para hablar de las constantes inundaciones que se están registrando en el corregimiento de Juan Díaz debido a los desbordamientos de las quebradas y ríos de este sector. Diversas autoridades que tienen que ver con el tema estuvieron presentes. El problema macro que estamos adoleciendo aquí es la quebrada de la gallinaza, como es bien sabido por los medios de comunicación y que este es el problema grande que tenemos porque cada vez que caen tres gotas de agua tenemos el temor de inundarnos. Por su parte el alcalde de Panamá habló de la situación que enfrentan los moradores de este sector y llegaron a un acuerdo donde se le brindará la ayuda necesaria para que no continúen registrándose daños de tuberías y desbordamientos. Bueno aquí lo que hemos estado es informando a la comunidad por un lado de la iniciativa que se está llevando adelante por parte del municipio con la ayuda del gobierno de los Países Bajos para hacer un estudio integral de toda el área de la bahía y cómo prevenir las inundaciones tanto en Juan Díaz como en Pacora y Tocumen. Tras la reunión las autoridades acordaron limpiar la comunidad y darle el mantenimiento apropiado para evitar la proliferación de enfermedades y epidemias. Lo que nosotros ya tenemos que ver es con las epidemias que pueden producirse después de las inundaciones ¿Por qué? Porque vienen epidemias de hepatitis que vienen ya los mosquitos que ya la gente nos están reclamando por los mosquitos pero también nosotros le pedimos a la comunidad que gracias a Dios está organizada en esta área que limpien porque ¿qué hacemos nosotros si ellos no limpian? Por su parte la comunidad se comprometió a no arrojar basura en las quebradas y ríos Esta no es la primera vez que este sector se ve afectado con inundaciones por lo que hacen la advertencia antes que inicie la temporada lluviosa